No, es medias, es medias, es medias. Son de 15 anos. Yo puedo irse para Enduro. Vamos a poderle un tiro nomás. Me voy a poderle un tiro. Ah. Un tiro, un tiro, un tiro. Sí, un tiro. Yo lo sé. Le doy 41. EL DIABLO. Me mato. Mierda mío, se murió. Ándela, ándela. A iii. Acerte- Uy- Uy. Uy, ay- wey. Ay, diod. No salimos. Me mando un solicitud de loco, me mando un solicitud de loco. Aceto. me está llegando la solicitud también eso no es la pana de lo voy a solicitar yo no lo voy a invitar no 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 me invito me invito vamos a ver que quiero escuchar loco Willy Wonka que es lo que ustedes dicen manco los dos Willy Wonka en pantalla Willy Wonka el papá de ustedes